¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, tomen su lugar que va a empezar este desmadre. Oye, ¿y que solamente mujeres pueden audicionar? ¿Solamente mujeres? Sí, lo que acabo de decir, solamente mujeres. Ah, ok, está bien, solamente mujeres. ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien, tomen su lugar que va a empezar este desmadre. Hoy hablaremos de la persona más hermosa del mundo, obvio, yo no, mi gemelo. De verdad agradezco a los cuatro jueces por haber girado su silla. Oye, que no es para la voz México, es otra audición. ¿Para qué es entonces? Para Freeway. Ah, no, sí, ya sé que... Ah, pues muchas gracias, aquí andamos para la audición de Freeway. O sea, ser malabares. No olviden de compartir este video con todos sus amigos, denle like, suscríbanse al canal. Nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Adiós. Y hay una gran diferencia entre mamá y papá. Una de ellas es cuando te regañan. Bueno Mauricio, yo te di tu educación, te di educación y tú me pagas. No, no, no es justo, no es justo. Yo me levanto temprano para darte desayunar y no es posible que no puedas hacer...